Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal entera de G-Driver En este video vamos a mostrarle como eliminar todos los mensajes de Gmail Así es, como eliminar todos los mensajes que usted tiene en Gmail de una manera fácil Así es, vamos a recordar que estos videos son educativos, tutoriales, educativos Bien, bueno, lo vamos a hacer por Google Lo primero que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a nuestro navegador de Google Vamos a entrar a Google Ya estando ya en nuestro navegador de Google Como observan aquí, vamos a poner en el buscador Gmail Vamos a poner aquí en el buscador, vamos a poner Gmail Y vamos a entrar Ya estando ya aquí, vamos a dirigirnos arriba donde están los tres punticos Ya estando ya aquí, vamos a marcar aquí donde dice sitio para computadora Ya estando aquí, usted ve que me cambia ya como que estamos en un ordenador Así es, en una computadora de mesa Parece que estamos ya en una computadora Vamos a seleccionar la primera opción de arriba Vamos a darle aquí donde dice inicial sesión Aquí donde estamos marcando Vamos a darle ahí donde dice inicial sesión Ya dándole ahí inicial sesión Nos va a salir toda la cuenta que poseemos Vamos a seleccionar la cuenta que vamos a eliminar los mensajes Vamos a recordar que vamos a eliminar todos los mensajes de Gmail Selecciono la cuenta que voy a eliminar los mensajes Ya estando aquí ya me salen todos los mensajes que tengo en esta cuenta Como observan ahí Vamos a eliminarlo todo Voy a eliminar todos los mensajes para mostrarles Como observan aquí Vamos en la parte de arriba y le vamos a dar aquí este cuadrito Este cuadrito lo que hace es que nos marca todos los mensajes que tenemos ahí Pero solamente hay 50 seleccionados 50 seleccionados solamente hay Para seleccionarlo todo le vamos a dar aquí Aquí donde dice seleccionar la 902 conversaciones Ahí donde estamos marcando Le vamos a dar ahí para que lo seleccione todo Bien bueno ya están la 902 conversaciones seleccionadas Como observan ahí Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la opción donde dice eliminar Ahora si desean no eliminar alguna conversación Lo que hace es que la marca para que no sean eliminada Marca la conversación que desean no eliminar Y eliminamos así es Aquí donde estamos marcando que vamos a eliminar Ya dándole aquí Vamos a confirmar Y listo así es Como observan aquí Ya todos los mensajes fueron eliminados De esta manera así es Espero que este video sea de su utilidad Si este video te fue útil vamos suscribiéndote Si este video te fue útil vamos compartiendo Como siempre digo a todos aquí en este canal Bendiciones